Luego despertó mi gran ilusión Me abrí el equipaje que guardé mi corazón Era aquel amor que a nadie entregué Porque eras tú a quien yo siempre esperé Gracias por hacerme tan feliz Porque continuamos el que sufrí ¿Quién sería de mí en esta vida sin ti, sin ti? Que Dios bendiga siempre nuestro amor Que grita siempre a nuestro alrededor Que tu sol pase el tiempo más dejado Porque tú me enseñaste su valor Luego despertó mi gran ilusión Me abrí el equipaje que guardé mi corazón Era aquel amor que a nadie entregué Porque eras tú a quien yo siempre esperé Gracias por hacerme tan feliz Porque contigo no sé qué sufrí ¿Qué sería de mí en esta vida sin ti, sin ti? ¿Qué sería de mí en esta vida sin ti, sin ti? ¿Por qué me vas al tiempo más te amo? ¿Por qué tú me enseñaste su valor?